Soy pelede, soy del partido y estoy ceñido de amarillo y de morado, soy pelede. Muy buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenido a Santo TV, el mejor canal del mundo. Señoras y señores, aunque no me vean, estamos por aquí. Así que como es nuestra costumbre, siempre trayendo las informaciones más importantes de interés nacional y del programa Súperate. Así que ya ustedes saben, antes les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que le lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si le gusta nuestro contenido. Primero quiero comenzar con un tema que nosotros mencionamos en dos ocasiones, pero eso fue hace un año. Bueno, hace un año no, fue en diciembre, en diciembre pasado, estuvimos mencionando el paso de la onza que se convertiría en una institución privada. Ya se dio, la gente no creyó cuando yo se lo dije y pensó que yo estaba politizando el tema y no fue así. La onza, señores, la onza pública ya no existe. Quiero que sepan, por lo menos, gracias a Dios, ya iniciaron los pagos de prestaciones a empleados previos a convertirse a empresa pública. Por lo menos tienen planes de resolverle y devolverle su dinero, o no devolverle su dinero, sino pagarle sus prestaciones a los empleados. Pero lamentablemente el caso, la gran mayoría de esos empleados se van a quedar sin trabajo. Eso es lo malo de este problema, aparte de que ya la onza no va a ofrecer ese servicio económico que anteriormente daba. Y que la onza fue creado para eso, para dar un servicio público cómodo y barato. Y ya no será así, porque la onza pasa a ser prácticamente privada. Para que sepan eso, todos esos precios van a subir. Por otro lado, los temas que vamos a tratar en el día de hoy son todos muy importantes. Yo quiero que ustedes vean ese titular del periódico El Istín Diario que nosotros le estamos mostrando por ahí. Y ustedes dirán, santo, ¿de qué se trata eso? Escuchen bien, dice, el Ministerio de Trabajo presentará este lunes plan piloto para implementar jornada laboral reducida. O sea, que van a bajar, señores, las horas de trabajo. Yo lo veo muy bien. Eso dice, los gremios sindicales han planteado que se reduzcan la semana laboral de 44 horas que están contempladas en el actual código laboral a solo 40. O sea, señores, o sea, trabajar un poquito menos, ¿me entiendes? Trabajar un poquito menos durante toda la semana. La semana, como dijimos anteriormente, lo que está plasmado en el plan de trabajo laboral son unas 44 horas. Y la idea es bajarla solamente a 40 horas de trabajo. Pero, ¿cómo se va a realizar esto? ¿Cómo se va a lograr que esto se dé? Bueno, el lunes van a presentar un plan y nosotros también le estaremos dando seguimiento a ese tema. Porque hay mucha gente, hay mucha gente que siempre están cansados porque solamente trabajan, trabajan, trabajan. Y son cuatro horas menos que no le caerían mal a muchísima gente que trabajan horas de más. Así que ya ustedes saben, este tema, nosotros le vamos a dar seguimiento para todos los empleados. Saben que van a tener cuatro horas menos de trabajo. Para que sepan eso. Entonces, otro tema que nosotros entendemos que es importante y por ende decidimos tratar este tema. Ustedes saben que hace dos días nosotros subimos incluso un video donde el presidente decía que habría medicamento gratis para los beneficiarios del seguro subsidiado. Nosotros tratamos ese tema, pero por acá hay otras, hay unas informaciones que entendemos que son importantes y que debemos pues presentárselas a ustedes. Dice, Promesa del CAC defiende el programa para el hipertenso. Y dice si es una estrategia nueva. Vamos a ver qué es lo que tiene de nuevo. Esta estrategia dice, Luis Lissando, su director de la entidad dijo que cuadriplicó la inversión. Vamos a detener esto, no queremos ir a tener un inconveniente, cuadriplicó la inversión para los pacientes con diabetes e hipertenso. Oigan bien señores, vamos a leer esta parte. Porque en verdad estos beneficiarios, estas personas necesitan estos medicamentos. Vamos a ver de qué se trata. Dice, el subdirector del programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico, Promesa del CAC, Luis Lissando, defendió este miércoles el programa anunciado por el gobierno el lunes de esta semana para suministrar medicamentos gratuitos a los pacientes con hipertensión y diabetes del régimen subsidiado con más de 45 años pensionados. Oigan bien, esto es bueno que se aclare, esto es bueno que se aclare. Aquí dice que para eso señores tienen que ser mayores de 45 años y tienen que ser pensionados, también dice aquí, y menores de 18 años dependientes de insulina. Que eso no es para todo el mundo, como se dijo, hay que aclarar eso. Entonces dice, este programa es totalmente nuevo en relación a otro programa residente como el SUGEMI, ya que esto no es solamente el suministro de medicamentos, indicó. Entonces dice también por acá que el SUGEMI programa al que de acuerdo a Lizardo se refirió el pasado director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa, es un sistema que integra las diferentes modalidades de suministro de medicamentos e insumo de salud existente en los establecimientos del primer nivel de atención hospitales, e institutos especializados del segundo y tercer nivel bajo una sola administración. Bueno, aquí hay unas cosas que no se entienden muy bien, dice, el Galeno resaltó que el nuevo plan anunciado en la Semana de la Prensa trata de una estrategia integral que incluye además de la medicina, cambio en los hábitos alimentarios y de ejercicio del paciente. El programa es diferente a otro programa como el SUGEMI, primero porque está enfocado en solo dos patologías, diabetes e hipertenso. Oigan bien, para que sepan esas personas que utilizan esos tipos de medicamentos. Señores, entonces, hay una información del programa Súperate, pero no se la puedo pasar ahora porque estamos esperando evidencia. Entonces, lo vamos a dejar aquí y nos vamos a ver un poquito más tarde. Ahora lo dejo con los productos Araceli. Los productos Araceli, las 100% naturales. Naturales, aquí tenemos la crema que elimina las manchas, los barros y las espinillas, mirenla acá. Y en menos de una semana, si usted la usa, usted estaría viendo los resultados. Entonces, tenemos jabón para lavarse la cara, miren el jabón por acá. Chulísimo, huele riquísimo, especialmente para lavarse la cara. Y también tenemos el protector solar, mirenlo aquí, el protector solar, que casi no se nota en la piel y es buenísimo. Araceli vende el pulmación y el detalle. Y hace envío a todos los puntos del país. Así que miren su número de teléfono por ahí. 829-677-7261. Así que yo te deje a mi gente. Chulísimo, huele riquísimo, huele riquísimo, huele riquísimo.